Hola, señor presidente. Como cada lunes y viernes hemos destinado este segmento como una forma de, a través de esta tribuna, hacer un llamado o más bien tener una línea directa con el presidente de la república. No importa quién sea, no importa qué partido político esté en el gobierno. Un segmento con el fin de tener ese contacto e informarle o decirle al presidente de cosas o tratarles temas que impactan de manera negativa a la sociedad dominicana, a nuestro país. Resaltando siempre y cuidando la figura del primer mandatario. Eso lo respetamos y también la valoramos. Señor presidente, hoy queremos hablarle respecto a la familia dominicana. La familia dominicana está pasando por una situación muy difícil, señor presidente. La familia dominicana no solo está atacada desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista económico, delincuencial, sino también desde el punto de vista político. Y usted dirá, ¿por qué? Independientemente de las decisiones que usted, pues, ha tomado en favor de nuestro país, vemos como cada día más ese núcleo fundamental de la sociedad, como es la familia, la familia, los gobiernos no la están tomando en cuenta. Cada vez más, familia desintegrada, familia destruidas por diferentes cosas. Pero, señor presidente, este es un tema que debe preocupar a su gobierno. La familia dominicana, en términos de sostenibilidad, está pasando la decaín. Los vicios, la corrupción, la violencia, todo está de frente en contra de la familia dominicana. Ya vemos cómo en los últimos años se están dando casos de suicidios de personas que se van por Yola, como en el caso de hace unos días, donde ocho personas murieron en una yola, que se sobró, por tratar de irse a Puerto Rico buscando mejores horizontes. Entre esas ocho personas, seis mujeres, porque ya no aguantan más la situación del país, señor presidente. Entonces, el gobierno que usted dirige debería poner como parte fundamental de su política en cuanto a la parte familiar de la sociedad dominicana, pues, hacer todo lo posible para que a esos hogares, a los hogares dominicanos lleguen mejores oportunidades, para los padres, para las madres, para los hijos. Hay una situación difícil en el país, señor presidente. Sus funcionarios parece que le pintan, como siempre sucede, otro ambiente, otro paisaje que no es la realidad. La realidad es que ya la familia dominicana no aguanta más, señor presidente. Hay que implementar políticas públicas en favor de la familia. Los costos de alimentos, estudios, medicina, entre otros, son inaguantables para la familia, señor presidente. También se da en el caso donde hay familias que tienen su seguro médico y cuando van a las farmacias, pues, simplemente dicen que ya están agotados o no le cubre tal o cual medicamento para una afección que tenga alguno de sus miembros. La familia dominicana, señor presidente, más que nunca necesita del apoyo directo del gobierno, de cualquier forma que sea, pero necesita que la familia sea la prioridad en sus políticas, señor presidente. Como jefe de Estado, como gobierno, cada vez más vemos personas que no encuentran qué hacer. No tienen para darle a sus hijos qué comer muchas veces. No tienen a veces para pagar el colegio, para comprarle los útiles escolares. Entonces, ahora en Navidad, no hay nada, señor presidente. Entonces, vemos con asombro de que las acciones del gobierno, en la mayoría de los casos, se alejan más de la familia. No están cuidando como debe de ser ese tan importante conglomerado social como la familia que siempre decimos que como va la sociedad, o mejor dicho, como va la familia, así va la sociedad. La delincuencia que vemos hoy, señor presidente, en la mayoría de los casos, es porque la familia está desintegrada. No tiene esperanza. No hay forma como pueda la familia dominicana darle un sustento mínimamente viable a sus miembros, a sus hijos. Y cada vez más, más impuestos, más altos costos de la vida. No aguantamos más, señor presidente. Le hacemos este llamado con la mayor humildad posible, porque también somos padres de familia. Muchas gracias, señor presidente. Y sepa que con nosotros usted siempre cuenta.